Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a otro video de Zap, donde hablamos de series, películas, cómics, anime y más. Hoy les traigo Imperio Secreto Parte 7. ¡Disfrútenlo! Quiero invitarte a visitar mi segundo canal Exodus Draco de misterio y cosas paranormales. Abajo en la descripción encontrarás un link directo. Steve Rogers despierta colgado de un árbol junto a otro hombre muy golpeado. El hombre le dice, amigo, ¿has visto a la diosa del río? Yo la he visto, es hermosa, ¿puedes ayudarme a volver ahí? Entonces Red Skull aparece y le dice al sujeto, no idiota, nadie puede ayudarte excepto yo. Luego se lo lleva mientras el sujeto grita por ayuda. Y antes de desaparecer con el sujeto, Red Skull le dice a Rogers, no te preocupes, Herr Rogers, pronto será tu turno. Mientras tanto, en Manhattan, dentro del domo de fuerza oscura, Danger está inconsciente. Cuando la doctora la despierta y le pide por favor que vuelva a iluminar, ya que hace mucho tiempo que está todo oscuro. Danger a duras penas junta algo de energía e ilumina un poco más. Pero luego vuelve a caer desmayada. La doctora le da un medicamento y le dice a Clock, quien estaba detrás de ella, que la chica no resistirá mucho tiempo más, pero que por suerte tiene al mejor doctor que conoce trabajando en una solución. Y entonces vemos que Doctor Strange se presenta en la gran biblioteca mágica y le dice al bibliotecario que está buscando un hechizo que los beneficiará a todos. Un hechizo que puede traer algo de luz a la obscuridad. Y al mismo tiempo vemos a Daredevil acabando con un montón de hombres armados que estaban llevando un cargamento. Y una vez Daredevil acabó con esos hombres, se presenta Kingpin, quien le dice sarcásticamente a Daredevil, bravo, bravo por el demonio de Hell's Kitchen. Una vez más, gracias a ti lo conseguimos. Conseguimos un montón de latas de comida para repartirle a toda esa gente que tú tienes escondida en la iglesia, ya que sé que están pasando por bastante hambre. Daredevil le responde, no entiendo nada. A pesar de que sé que no vales nada como ser humano, hace tiempo que vienes ayudando a la gente y siendo todo misericordia. Y sin pedir nada a cambio a lo que el villano contesta, ahí te equivocas. Si les pido algo a cambio, les pido que recuerden. Yo sé que esta ciudad tarde o temprano volverá a estar en la normalidad, que lograremos salir de este abismo de oscuridad. Y ellos recordarán quién los ayudó en los momentos difíciles, quién les dio alimento y protección. Y también querrán que esa persona los guíe cuando todo vuelva a empezar. Mientras tanto, en la lejanía en los bosques, Dread Skull se encuentra comiendo un pedazo de carne frente a Rogers, quien le pregunta, ¿dónde están mis amigos? Skull responde, no tienes que preocuparte más por ellos, Herr Rogers. Steve responde, ¿cómo sabes mi nombre? A lo que Skull contesta, yo conozco todo de ti. Podría decirse que soy el que más te conoce, viejo amigo. ¿Acaso no me recuerdas? Steve dice, no lo sé, en realidad no demasiado bien. Skull dice, ambos somos fantasmas de una guerra pasada, que venimos aquí una vez más a sufrir. Supongo que sabes dónde estamos. Estamos en el infierno. Steve dice, tú me dijiste que podrías sacarme de este lugar. A lo que Skull contesta, sí, así es, efectivamente. Pero debes saber antes que nada, amigo, que la única forma de salir es la muerte. Acto seguido, quema a Rogers con una antorcha. Mientras tanto, en Maryland, el equipo de los jóvenes vengadores está discutiendo, ya que Nadia, una de las miembros del equipo, está enojada y quiere marcharse. Y la causa de su enojo es las acciones que está tomando Black Widow. Ella está torturando y aliándose con Viper, quien pertenece a Hydra. Le parece que todo es demasiado estúpido y que no tiene sentido alguno. Creía que la única misión que ellos tenían era tratar de salvar al Capitán América. Los demás miembros del equipo intentan convencerla de que no se vaya y le dicen que la situación es muy compleja. Ella no quiere entrar en razón, hasta que Spider-Man le dice, escucha, yo sé que todo se salió un poco de control y quizás sea mi culpa. Yo no quería que esto pase, pero por favor solo dame una noche más. Déjame que yo hable con ella. Y tan solo minutos más tarde, Spider va a hablar con Widow, pero ella se rehúsa a darle respuestas. Miles le dice que Nadia está pensando seriamente en irse, que no está de acuerdo con lo que está pasando. Black Widow le dice que ya lo suponía. Entonces Miles le dice, yo sé que nosotros te vinimos a buscar y que tú no querías que formemos parte, pero nosotros te lo pedimos. Está bien, lo acepto, pero solo trato de entender las cosas. Natasha entonces responde, solo tienes que saber que todo está funcionando. Logramos cumplir la misión en la base de S.H.I.E.L.D. y aunque todavía estoy algo golpeada por la tortura, aún así el plan fue un éxito. Miles dice, ¿qué plan? El de rescatar a ese anciano enfermo. Por cierto, ¿quién es él? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Natasha le dice que eso no le incumbe. Entonces Miles le dice, Natasha por favor, dame algo. Ella contesta, no, y lo hago por tu bien. Este es mi regalo para ustedes. Todo lo que está pasando es culpa de mi generación. Nosotros les dejaremos a ustedes este mundo roto, pero por lo menos puedo enseñarles a sobrevivir. ¿Y cómo tienen que hacer para librar esta guerra? Ya que créeme, todo se pondrá mucho peor. Miles entonces dices, ¿y no pensaste que quizás te equivoques? ¿Qué pasaría si Tony Stark tenía razón? Ellos logran juntar los fragmentos del cubo y vuelven a poner todo en orden y el Capitán América vuelve a la normalidad. ¿No te sentirías un poco tonta? Yo teniendo miedo de ser el asesino del Capitán América y tú pensando que se armará una guerra masiva. Quizás todo se arregle. ¿Acaso no hay ni siquiera una sola parte de ti que tenga algo de esperanza? Natasha solo se limita a desviar la mirada y estar en silencio. Mientras tanto, en la base de los Vengadores y la Resistencia, Aydra está atacando con todo lo que tiene la base, mientras el Capitán América le dice a Bruce Banner. Tú sabes mejor que nadie, amigo, lo que ellos han hecho. Han causado tantos desastres como los que han prevenido. Han jugado con la justicia y con la gente. Intentaron incluso ser dioses más de una vez. Y han eludido los castigos por estos actos hasta el día de hoy. Pero tarde o temprano, toda verdad sale a la luz. Tarde o temprano, ellos deben pagar por lo que han hecho. Y aunque ellos crean que son héroes, no pueden escapar de la verdadera justicia. Este mundo no los perdonará, ni yo tampoco. Mientras tanto, dentro de la base de los Vengadores, Tony Stark y los demás miran por los monitores como Thor, Vision y Scarlet Witch atacan con todo lo que tienen las murallas, para intentar entrar. Pero Tony les dice que no se preocupen, ya que esas murallas están muy fortificadas. Y él las diseñó específicamente para que ni Thor, ni Scarlet Witch, ni siquiera la tecnología de visión puedan penetrarlas. Así que por el momento están a salvo de los temores de afuera. Pero tienen un problema adentro, ya que alguien de su equipo los traicionó y es de Hydra. Entonces vemos a Steve Rogers que dice, cada uno de ellos está corrompido hasta adentro. Por eso siempre ha sido fácil hacer que se pongan uno contra el otro. Quicksilver entonces le dice a Tony, ¿de qué diablos estás hablando? Tony le contesta, ellos nos dejaron reunir los fragmentos del cubo tranquilamente, para después cuando lleguemos acá, rastrearnos y venir por ellos. Así que alguien debió pasarles información. ¿No les parece obvio? Entonces Knockingbird culpa a Quicksilver diciendo que él siempre se desaparecía en medio de las peleas y eso era muy extraño. A lo que él contesta que él simplemente iba a tratar de convencer a su hermana que se una a su bando, que lo único que a él le importa es su hermana. Y al instante empieza una discusión entre los dos héroes, tal como Steve dijo. Al mismo tiempo vemos que Steve le dice a Banner, nosotros no somos como ellos, nosotros somos diferentes, ¿no es así Dr. Banner? A lo que él responde, tal vez Steve, pero contéstame algo por favor. ¿Acaso tú eres ahora un maldito de Hydra? ¿Cuánto tiempo he estado muerto? El capitán ignora su pregunta y le dice, ellos siempre te han temido, ellos siempre te han tratado de hacer daño, intentaron enviarte en un misil al espacio exterior para que murieras, y cuando eso no funcionó, intentaron algo más directo, como clavarte una flecha en la cabeza. Y yo me pregunto, ¿qué tienes tú para que esta gente que se autodenomina héroes quieran siempre matarte? Pues te diré mi teoría. Creo que ellos te temen porque saben que no pueden controlarte, saben que eres más fuerte que ellos, y eso no les gusta porque ellos quieren ser los predominantes siempre. Pero esta vez yo te daré la oportunidad de que hagas justicia. Todos ellos, los que te asesinaron, están ahí abajo, esperando a que tú vayas y les des una lección, que por fin cobres venganza y pongas las cosas donde siempre debieron estar. Hoy podrás demostrarles que siempre fuiste el más fuerte de todos. Banner entonces le contesta, pues déjame decirte algo, todo lo que dijiste es totalmente correcto. Y es verdad, si yo los viera cara a cara, seguramente que tendría que decirles una u otra cosa por haberme matado. Pero aún así, tú eres de Aydra. Y antes de que yo muriera, si no me falla la memoria, los de Aydra eran homicidas y genocidas, racistas y muchas cosas más. ¿Qué pasó? ¿Acaso se puso de moda? ¿O por qué tú te volviste de esos imbéciles? Además, haya pasado lo que haya pasado, yo sigo siendo un vengador. Y quizás esto vuelva a terminar conmigo siendo lanzado en un misil o muriendo, pero no me importa. Desde ya te digo, puedes ir metiéndome una vez más en ese cajón del que me sacaste para que vuelva a morir, porque la verdad es que hace mucho tiempo que no había dormido tan bien. Steve contesta, la verdad me decepcionas, pero al mismo tiempo te conozco mucho y no me sorprende tanto que pienses así, Dr. Banner. Solamente que hay un pequeño detalle. No te estaba hablando a ti. Mientras tanto, en la base de los rebeldes, la discusión continúa y Quicksilver le dice a Bobby, te haces la tonta, pero ¿crees que no te vi cuando hacías esas llamadas misteriosas en medio de la batalla? Ella nerviosa dice, eso no es de tu incumbencia. Pero Tony y Falcon le dicen, espera, espera, ¿qué es eso de las llamadas? ¿A quién estabas llamando? Ella entonces se calla un segundo y luego dice, está bien, me atraparon. Llamaba a María Gil. A lo que Tony dice, ¿qué? ¿A María Gil? Después de ser la basura que sabemos que es, ¿por qué diablos lo estabas haciendo? Ella dice, no es que yo quería hacerlo, pero ella tiene operaciones planeadas por toda la costa oeste. Yo le pedí que nos diera algo de tiempo, pero una vez más, tú, Tony, nos defraudaste con tu estúpida misión inútil. Él dice, pero eso no es justo. Pero entonces el hombre gigante dice, en realidad sí lo es, Tony. Ya es hora de que les digas la verdad. Tony le dice, no, no lo hagas. Pero entonces el hombre gigante comienza a decirles a todos que en realidad Tony no había construido ningún artefacto para detectar los fragmentos. Solo se estaba guiando de lo que le había dicho Rick Jones. Todos se enojan mucho y le dicen, ¿qué? Maldito imbécil, nos estabas haciendo meter en una misión suicida. Estabas haciendo que persigamos algo que ni siquiera estaba. Tony se defiende diciendo, pero por lo menos yo di un paso al frente e intentamos hacer algo. Bobby le responde, ¿qué? ¿Algo? Tú casi haces que nos maten. Todo por creer que tú sabías que era lo mejor para nosotros, como siempre. A lo que él responde, está bien, pero por lo menos yo no nos traicioné ni nos entregué a Aydra. Ella contesta, yo no los entregué a Aydra. Yo no hice nada de eso. ¿De qué estás hablando? En ese momento Ant-Man los interrumpe y les dicen, muchachos, muchachos, paren por favor. Está bien. Fui yo. Fui yo. Al instante, Quicksilver lo golpea contra la pared y le dice, maldito, ¿qué hiciste? A lo que él contesta con tristeza, ellos, ellos tenían a mi hija en Francia. Iban a matarla. No tuve opción. Falcon le dice, tú maldito hijo de perra. A lo que Scott dice, es que iban a matarla. Iban a matar a mi hija. Bobby le contesta, ¿y cuánta gente morirá aquí hoy? Él dice, de verdad lo siento. Lo siento mucho. De repente Rishun les dice, muchachos, creo que quieren ver esto. Todos se acercan al monitor y dicen, oh dios mío. Y un segundo después, Hulk atraviesa las paredes de la fortaleza con una fuerza increíble. Y por detrás de él, todo el ejército de Hydra comienza a infiltrarse. Ojo de halcón ve como el gigante verde empieza a destrozarlo todo y no puede evitar que vuelvan a su mente los momentos cuando Banner le pidió que lo matase si una vez más Hulk ponía en peligro a alguien. Y también vio en su mente el momento en el que clavó sus flechas en su cabeza. En ese momento Hulk se acerca hacia él y estaba a punto de matarlo. Y ojo de halcón, consumido por la culpa, ni siquiera intenta esquivarlo. Simplemente cree que lo merece. Pero a último momento Hulk es detenido por la mole. Ellos empiezan a pelear, pero rápidamente Hulk derriba a la mole. Y en el preciso instante en el que eso sucede, Bobby también aleja de ese lugar a ojo de halcón. Y ella le dice, Clint, ¿qué te pasa? Reacciona. A lo que él contesta, ellos tenían razón. Siempre tuvieron razón. Nosotros nos hicimos esto. Es nuestro castigo. Nuestros fantasmas están regresando. Yo le hice eso a Banner. A mi amigo. Algo que dije que jamás haría. Nosotros nos merecemos todo esto. Ella contesta, quizás tengas razón y nos lo merezcamos. Luego señala a la gente inocente adentro de la base y le dice, ¿pero ellos? Él piensa unos segundos y luego empieza a dirigir a todos para que se vayan a un lugar seguro. Y al mismo tiempo el hombre gigante y Rishun estaban dirigiéndose hacia un lugar que Rishun no comprendía. Él le pregunta, Raz, ¿a dónde me llevas? A lo que él contesta, cuando yo era joven antes de que sea un héroe, un maldito villano me lavó el cerebro y me hizo que lo ayudara a activar unos androides, copia de los Vengadores que había creado Hank Pym. Y a pesar de que él era un imbécil, en este momento esa idea no es tan mala. Luego vemos que mientras la gran batalla se libra, Ojo de Halcón iba guiando a los inocentes hacia los Jets para escapar. Cuando de repente se topan con Thor. Ellos lo quedan mirando, pero él les dice, vayan, dejándolos huir. Luego Iron Man se topa con Steve Rogers y empiezan a combatir en una batalla muy pareja. Mientras todos recuerdan mientras pelean las batallas que tuvieron anteriormente contra su amigo Banner, quien ahora está ahí como por arte de magia. Y casi al mismo tiempo, el efecto que Hydra dio a Hulk para que reviviera se acaba y él se convierte en cenizas y se desvanece. Al mismo tiempo, Tony estaba casi totalmente acabado ante Steve, quien se acerca a él diciéndole, sabes, cuando me di cuenta que habías vuelto no sabía qué pensar al respecto. Tony no le contesta y solo dice, protocolo, pizarra, limpia. Steve continúa diciéndole, pero luego me explicaron que antes de morir tú descargaste tu información, tus datos y tu cerebro en una matriz biónica. Así que en realidad eres tú, lo cual me alegra porque si hubiese tenido que pasar por todo esto para matar solamente a una máquina, sería muy decepcionante. Y se coloca en posición para matarlo con un golpe de su escudo. Pero Tony le dice, espera Steve, lo siento. Y al mismo tiempo, uno de los soldados de Hydra le dice a Madame Hydra que está recibiendo una lectura de energía muy extraña que sale de toda la base. Ella dice, oh no. Al mismo tiempo Tony continúa diciendo, sé que ahí adentro no eres tú, sé que no puedes ser tú, pero aún así quiero decírtelo. Cuando fuimos a la guerra aquella vez y luego yo estuve al lado de tu cadáver, me di cuenta que no había ganado nada, solo te había fallado. Y cuando volviste, me prometí que jamás volvería a hacer algo así. Pero ahora está pasando esto, una vez más. Pero esta vez era diferente. Esta vez yo podría ser el faro de esperanza como fuiste tú aquella ocasión. Esta vez yo podría darles esperanza a todos y también guiarlos. Pero fallé, arruiné todo una vez más como siempre. Porque puedo construir lo que sea, pero no puedo ser como tú. Y creo que ese es el problema. Siempre te tuve envidia. Siempre quise ser como tú. Pero lo único que puedo hacer en realidad es fingir que lo soy. Así que por favor, quiero que lo sepas. Yo intenté salvarte. Porque siempre quise que tú me vieras a mí como yo te veo a ti. Mi héroe. Steve lo queda mirando unos segundos. Entonces, Madame Hydra llega y le grita. Steve. Él se da vuelta y le dice a Lisa. Ella usa sus poderes para teletransportarlo y le dice adiós, hijo mío. Y luego todo el lugar explota en mil pedazos. Pocos minutos después, en Maryland, Viuda Negra se encuentra llorando, mirando al cielo y bebiendo vodka. Cuando de repente escucha en la radio que Hydra dio un ataque masivo a la base de los rebeldes y destruyeron todo y que no quedó ningún sobreviviente. Ella de inmediato se dirige a despertar a todo el joven equipo y les dice, despierten todos. Hydra ha ganado. Todos nuestros amigos están muertos. Mañana mataremos al Capitán América. Bueno amigos, hasta aquí llegó el video. Espero que lo hayan disfrutado mucho y no se olviden esperar en algunos días la siguiente parte de esta gran historia aquí en el canal. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias!